Yo he dicho que el libro es como un exorcismo, porque desde hace 30 años fui la primera persona que habló en Colombia del tema de la legalización de las drogas como una alternativa. Yo hoy tengo alguna autoridad para decir que había dicho lo que se confirmó sobre lo que pasaría en el país si se seguía con esta política.